Es buena la demanda por credenciales de elector en los módulos del Instituto Nacional Electoral. Así lo comentó Ildefonso Ábalos Pérez, vocal del Registro Federal de Electores. Señaló que en el Distrito 01 se registran entre 120 y 180 personas solicitando ese trámite de manera diaria, esto a más de tres meses de los últimos comicios electorales. Posterior a la jornada electoral del día primero de julio pasado, hay buena demanda. Estamos atendiendo en los módulos de este distrito, del Distrito 06, estamos atendiendo en cada uno de ellos un aproximado de 120 hasta 180 ciudadanos por día. Es bueno, ¿verdad? Pero sabemos que hay más ciudadanos que requieren de ese documento y con mucho gusto los estamos esperando para darles la debida atención. Exhortó a la población que lo requiera a tramitar su credencial de elector, ya sea para ingresar por primera vez al padrón electoral, por vencimiento o por pérdida y deterioro. Pues estamos haciendo este llamado precisamente para aquellas personas cuya credencial se va a vencer, jóvenes que están cumpliendo sus 18 años, ciudadanos que han extraviado su credencial o tiene algún deterioro, invitarlos para que vengan a tramitar su nuevo formato de credencial para votar. Los módulos se encuentran abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, debido a un programa de atención más intenso que se extiende hasta el mes de diciembre. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde reportó, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.